y del programa de posgrado en comunicación de la Universidad de Costa Rica. Es especialista en historia de la prensa, la publicidad y el consumo. Actualmente es la directora del Centro de Investigación en Comunicación, SICOM. Invitamos a la doctora Vega Jiménez a dirigir su conferencia. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias a las personas que organizaron este magnífico congreso. De verdad, es un placer estar aquí y es un placer volver a esta tierra que la considero mía, pues de niña viví un buen tiempo acá y dejé amigos entrañables. En este momento, mi voz no está en su etapa más adecuada. He tenido problemas de laringe en los últimos días. De manera tal que decidí escribir mi intervención y leérselas para probar, para tener control sobre el tiempo antes de quedarme completamente afónica. Así es que pido disculpas por esto. Sí, perfecto. Gracias. El periodismo regional y la construcción de identidades en plural es quizá uno de los temas más apasionantes y más poco estudiados en términos de comunicación y de región. El periodismo regional suele entenderse conceptualmente por su delimitación geográfica. Su distinción con respecto a otros formatos periodísticos es la proximidad entre el hecho y los consumidores. Se parte de la premisa de que a las personas les interesa conocer qué ocurre en su entorno cercano. Este tema ha sido estudiado particularmente en Europa. Por ejemplo, en Francia, las personas tienen más credibilidad en la prensa regional que en la nacional. En Alemania, la prensa con mayor prestigio es la regional. En España, de las 17 comunidades autónomas, 15 tienen diarios regionales y esta prensa posee un índice de electores superior a un 39% al de la prensa nacional. No obstante, no es sólo la dimensión geográfica la que define este tipo de periodismo, sino que también lo determinan las identidades culturales, es decir, grupos que comparten un sentido de pertenencia que trasciende la zona donde habitan. Por tanto, los periódicos regionales pueden tener una circulación que no se concentra en una región, sino que se diluye entre personas que tienen en común rasgos identitarios, comunidades imaginadas más que vividas, para parafrasear a Benedict Anderson. Esta afirmación conduce a pensar que la prensa regional no es homogénea. El doctor Juan Maciá establece cinco diferencias, algunas muy tenues. La prensa interregional es aquella asentada sobre una tradicional fidelidad de los públicos multiregionales. Segundo, la prensa regional es aquella cuya intencionalidad y contenido principal son de ámbito regional, tal es la percepción que de ello tiene el lector y su relación con las instituciones y organismos representativos de la región. La prensa interprovincial, cuya intencionalidad y contenidos fundamentales y percepción del lector son de carácter multiprovincial, aunque actualmente lo son como parte de una misma identidad regional. La prensa provincial, cuya intencionalidad y contenido físico son de carácter provincial y además es donde se representa a la provincia de manera directa y permanente. Y en quinto lugar, la prensa local, cuya intencionalidad y contenido de percepción del lector corresponden a un ámbito totalmente local, directa y permanente. Lo que quiero decir con estos cinco espacios del doctor que establece el doctor Maciá, es que la prensa regional no tiene una única definición ni se puede confundir con otros tipos de prensa cuyas pertenencias son distintas. En nuestro caso, vamos a adoptar el concepto de prensa regional que ya he mencionado. En muchos casos, esta prensa regional o local ha entrado a competir directamente con otro tipo de prensa. En otros ha sido complemento, pero en todos ha supuesto un toque de atención sobre un hecho clave. Si bien la proximidad geográfica sigue siendo uno de los factores fundamentales para elegir una noticia, esa proximidad debe entenderse no sólo en su vertiente geográfica, sino social, cultural e incluso psicológica. Ya no basta definir el diario regional sólo en función del marco geográfico donde se distribuye. El gran reto de la prensa regional es entender y dar respuesta a las demandas de un público que cada vez tiene nuevas necesidades y mayores exigencias. Un público al que no le basta saber sólo lo que ocurre en su zona inmediata, sino que por una parte necesita situar la noticia en un contexto social determinado y analizar sus causas y sus consecuencias, y por otra, cada vez más segmentado por intereses específicos y diversos. Si a esto se suma el impacto de las redes sociales y la posibilidad de ser prosumidores y no sólo consumidores de noticias, el reto para la prensa regional es aún mayor. Eso para los diarios significa cambiar de perspectiva, renovar contenido de acuerdo con nuevos parámetros e introducir nuevos temas en las pautas, es decir, tener en cuenta otro tipo de proximidades. ¿Qué se entiende por otro tipo de proximidades? Mar de Fontecuberta, en un exquisito análisis sobre periodismo regional, indica que es dar respuesta a los intereses concretos del lector habitual que revisten una complejidad superior al del ámbito geográfico, aunque lo incluyan. Localismo significa, entre comillas, intereses próximos a los lectores, posibilidades de actuación directa del periódico en la vida social, promoviendo la actividad y promocionándose. Significa ahorro en la distribución de posibilidades de control más directo sobre la clientela del propio diario y sobre el mercado publicitario próximo. Significa también especialización y posibilidades de información y tratamiento casi a carta y significa finalmente y a mediano plazo que esta prensa sea el centro multimediático de la región. El avance tecnológico brinda la posibilidad de divulgar el periódico regional a través de la web, versión digital, y tener acceso a un público alfabete en términos tecnológicos. Pero la prensa regional impresa aún no ha sido sustituida por, perdón, porque existen formatos que remiten a hombres y a mujeres que sufren el analfabetismo tecnológico, como una nueva forma de exclusión social. De manera tal que ofrecer el periódico impreso es una necesidad en comunidades donde abundan los migrantes digitales. Por otra parte, quizá los medios nacionales tienen más influencia en el gobierno central, pero los medios regionales pueden contribuir mejor que otros en promover el debate sobre si las autoridades regionales están favoreciendo el desarrollo, la equidad y la igualdad de la comunidad. Y ese debate es fundamental para fortalecer el ejercicio de la ciudadanía comunitaria. Según un estudio elaborado por el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión, IPLEX, en colaboración con la UNESCO en el que tuve el honor de participar, los medios locales son verdaderos promotores del desarrollo regional, pues transmiten a las autoridades locales las inquietudes de los pobladores. No obstante, los medios regionales en Costa Rica enfrentan ciertas limitaciones para el ejercicio de ese derecho. Uno de ellos es la autocensura que se puede generar por la cercanía y la identidad local. El periodista de medios regionales muchas veces debe publicar noticias que acarrean dificultades en sus relaciones sociales y económicas con sus vecinos, sus compañeros de estudio y hasta con sus familiares. La comunidad no sólo sabe dónde viven y quiénes son los familiares, sino que también conocen su historia. Esto los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a algunas violaciones a la libertad de expresión y a otros derechos, como pueden ser los casos de amenazas a su integridad física o a su vida. Por otra parte, los medios regionales de Costa Rica, según el citado informe del IPLEX, suelen enfrentar mayores limitaciones a su acceso a la información, no sólo en el ámbito local, sino ante el gobierno central que frecuenta relegarlos y que no entiende las particularidades de la cobertura local. Por ejemplo, muchos periodistas se han quejado de las políticas de información centralizadas en órganos del Estado, que impide a funcionarios regionales ofrecer información aun cuando sean ellos los que mejor la conocen. El factor financiero también es uno de los principales problemas de los medios regionales. El mercado publicitario en América Latina en general, y en Costa Rica en particular, es usualmente pequeño si se le compara con otras regiones del mundo. Con algunas excepciones, en la mayoría de los pueblos de Costa Rica, los comerciantes locales no ven la publicidad como una inversión, sino como un gasto. Esto hace que muchos medios vuelvan sus ojos a la publicidad de las instituciones públicas. Sin embargo, algunas instituciones se aprovechan de la debilidad de los medios regionales y presionan a los periodistas para que publiquen informaciones favorables a cambio de publicidad. Algunos comunicadores, desatendiendo las normas éticas de la profesión e hipotecando su credibilidad, también promueven este juego. El problema es que el uso de la publicidad oficial como un premio o un castigo a las informaciones que difunde un medio de comunicación es una violación a la libertad de expresión. Esta fragilidad económica de algunos medios locales los hace también más susceptibles ante posibles demandas económicas, pues muchas veces son los periodistas quienes deben asumir personalmente los gastos y las consecuencias en caso de una condena. Los periodistas rurales y regionales suelen estar en una situación de mayor vulnerabilidad, como se ha insistido. Su cercanía con la comunidad les hace más reconocibles y sus bienes o sus domicilios son más identificables. Además, como los medios para los que trabajan son pequeños, estos no siempre les pueden dar el respaldo necesario. Sin embargo, es importante que los medios, por más pequeños que sean, asuman cierta responsabilidad, como por ejemplo apoyar a sus comunicadores en las gestiones legales. Ante un caso de amenaza, ataque o asesinato de periodistas, los Estados tienen la obligación de investigar y aclarar esos crímenes, proteger a los periodistas en situación de riesgo y asegurarse de castigar a los culpables. La impunidad, tal y como han dicho los tribunales internacionales, crea un escudo de protección para quienes cometen este tipo de delitos y que continúen haciéndolo. Lamentablemente, en su informe sobre la situación de la libertad de expresión en medios rurales y regionales en Costa Rica, IPLEX detectó que, si bien algunos periodistas regionales costarricenses han sufrido amenazas, ninguno denunció los hechos. Es cierto que en Costa Rica los casos de asesinatos a periodistas son escasos, pero por las consecuencias de autocensura que estos hechos pueden generar al periodista mismo y a la comunidad en general, muchos de los casos detectados por el IPLEX debieron denunciarse, particularmente cuando se trataba de seguimiento y daño a los bienes de los periodistas. Combatir la autocensura, sin embargo, no significa no exponerse al peligro. Existen algunas herramientas para disminuir el riesgo en el trabajo periodístico. La primera es la ética y la segunda, no asumir riesgos innecesarios. Adicionalmente, igual que ocurre con la televisión, muchos periódicos regionales son engullidos por los grandes diarios nacionales o padecen las competencias de las redes sociales y de los periódicos regionales. Cuando nos referimos a periódicos regionales, estamos pensando en la versión impresa y en la versión digital. No obstante, los periódicos regionales en Costa Rica, como se ha insistido, carecen de publicidad y su manutención es en extremo difícil, de manera que se convierte en empresa fácil de los medios nacionales con capacidad económica. Los diarios nacionales también tienen ediciones provinciales generalmente urbanas. A pesar de estas dificultades, el periodismo regional sigue teniendo como ventaja su cercanía con el lector. Hay quienes consideran al periodismo regional como un mediador entre la población y las instituciones en la resolución de conflictos, y es posible que éste sea su principal aplicación. La función fundamental del periodismo en general, y del periodismo regional en particular, reside en la relación entre las distintas instancias de una sociedad y los distintos públicos, y en la interpretación de la realidad social para que la gente pueda entenderla y adaptarse a ella o modificarla. Los medios de comunicación guían el comportamiento de una determinada sociedad, generan opinión pública, tienen un gran peso en el aprendizaje de las funciones de los objetos, los roles sociales, las relaciones cotidianas, el lenguaje, los códigos y la moral. Precisamente por ello, los diarios necesitan establecer una comunicación clara con su público y saber responder a sus demandas y necesidades. Aunque se dirigen a un segmento amplio y diverso de personas, cada uno de ellos tiene su audiencia. Existe una cierta unidad en el público de un diario, mucho más evidente que en otros medios, que contienen dos elementos. En primer lugar, un cierto grado de cultura común, una cierta comunidad de costumbres, sentimientos, tradiciones e ideas recibidas. En segundo lugar, los impulsos que proceden precisamente del medio, las informaciones y las sugerencias que le llegan a éste. La identidad de un público depende, básicamente, de la pertenencia a un grupo social, de la comunidad de tradiciones culturales, factores todos ellos mucho más complejos y que van mucho más allá, aunque lo incluyan, de la mera adscripción geográfica. No tener en cuenta dicha complejidad a la hora de constituir las pautas puede significar un freno a la expansión e incidencia de los diarios regionales que se encuentran ante un momento decisivo de su desarrollo como actores privilegiados de la conciencia de una identidad regional. Los conceptos global y local con frecuencia entran en conflicto, por ello es imprescindible establecer una adecuada relación entre ambos. Por ejemplo, un peso mayor de lo global reduce el análisis de las particularidades y dar más peso a lo local no proporciona suficientes perspectivas de contexto. Un diario regional debe necesariamente conocer su ámbito geográfico, pero también su identidad cultural. Los límites geográficos son fruto de decisiones políticas o administrativas en la mayoría de los casos. La cultura, por su parte, entendida como la conciencia de lo que es uno mismo y de lo que son los otros, sin confundirla con la xenofobia, el racismo o simplemente el miedo a la diferencia. La identidad de la alteridad son fenómenos solidarios, inconcebibles el uno sin el otro y que no permiten establecer una primicia entre ellos. Lo nacional y lo global debe complementarse con lo regional. Me atreví a hacer algunas sugerencias para cumplir con las metas, o sea, no solo exponer el problema, sino proponer algunas vías de solución. En primer lugar, yo creo que los diarios regionales deben considerar la conexión y la explicación de las noticias, sean estas policiales, políticas económicas, sociales, religiosas, etc. En segundo lugar, las fuentes de las noticias no deben ser monocordes con predominio de las instituciones, sino apostar por la identidad, la calidad, pluralidad de las fuentes y la diversidad de contenidos. En tercer lugar, creo que el reportaje de investigación debe ser el predominante, igual que la entrevista, pero más allá de su función informativa. En cuarto lugar, creo que la responsabilidad de la prensa regional es recuperar la historia de la zona en la que se difunde, lo que también significa ayudar a construirla en tanto protagonistas fundamentales del proceso. Y efectivamente, tienen o deberían tener conocimiento del contexto social, su acceso a fuentes específicas, su dominio de los códigos culturales de la zona y su papel de observadores privilegiados en los cambios de una comunidad. Una historia que, además de los protagonistas oficiales o institucionales, cuente la vida y los hechos de los protagonistas sociales, que recupere el concepto de personaje para rescatar a personas que han protagonizado aspectos de la vida histórica o cultural de la zona, cuyo testimonio es importante para la comprensión de una región, pero que posiblemente nunca aparecerán en las páginas de un diario nacional. A partir de ahí pueden conocerse las actitudes y los valores, los miedos y las ilusiones que han hecho que un lugar sea lo que es y que son fundamentales para que lo siga siendo. En quinto lugar, la prensa regional puede contribuir al mayor conocimiento de los rasgos distintivos de una comunidad determinada, fiestas, tradiciones, etc., sin necesariamente caer en estereotipos. Debe reflejar también los cambios de actitudes y de pensamientos que se producen en ella, los problemas con los que se enfrenta y las alusiones que adopta. En este sentido, puede incluir temas en su agenda que le sean propios, sin tener necesariamente como punto de referencia las prioridades de contenido de los diarios nacionales. Es importante la atención a los problemas de la vida cotidiana de la gente, la atención a los espacios privados, el tema del consumo, etc. En sexto lugar, creo que la preocupación por la identidad regional y su inclusión en las estrategias informativas y sus actuaciones públicas puede llevar a los diarios regionales a la consecución de los siguientes objetivos. Uno, potenciar al máximo su desarrollo, incidencia e influencia. Dos, fortalecer su papel como actores privilegiados en la creación y desarrollo de una conciencia regional. Y tres, contribuir a la expresión de la identidad cultural. Esto son algunas reflexiones que imagino ustedes podrían enriquecer. Así es que de momento, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a preguntas. Si alguno quiere realizar alguna consulta a la doctora Vega. Por allá, si me ayudan con un micrófono, por favor. Buenas, buenos días, doctora. Buenos días. Buenos días a los compañeros del Congreso. Mi pregunta va enfocada a partir de lo que usted ha expuesto en el día de hoy. ¿Usted considera que San Carlos es un ejemplo de una buena práctica de periodismo regional? Ya que San Carlos es uno de los pocos cantones que tiene una televisora, tiene algunos medios locales de prensa escrita. Y que en algún momento, digamos, también qué factores han propiciado en San Carlos que se podría copiar en otras zonas del país, que no se ha dado esta, digamos, esta pluralidad de medios de comunicación. Y a la vez, la comunidad sancarleña, lamentablemente, por los ejemplos que hemos visto ahora con el tema de diversidad y matrimonio igualitario y las guías sexuales, que fue el cantón en donde más se dio escándalos y comentarios de homofobia con respecto utilizando, como se llama, citas bíblicas, yo siento que a pesar de que hay pluralidad periodística de información, todavía hay muchas regiones en la zona norte que a nivel cultural no han como despertado ese hambre por la cultura, por la igualdad, por los derechos humanos. Entonces, me gustaría que hiciera un comentario relacionado al tema de la pluralidad del periodismo en la zona norte como ejemplo al resto de las zonas. Y también, que en cierta forma no sé si la calidad de los contenidos por parte de los periodistas han influenciado con respecto a las comunidades, que todavía yo siento que estamos en pañales con respecto a derechos humanos, con respecto a religión. Cito un caso, por ejemplo una vez, una amiga mía que fue, que trabajó en el de Bais de Pabón, dio un dictamen médico y la paciente le dijo que primero le iba a preguntar al pastor a ver si podía tomarse los medicamentos. Ese tipo de cosas. También podemos el cambio de aquellos padres de familia que cerraron escuelas y colegios, principalmente escuelas, con respecto a las guías sexuales. O sea, aunque tenemos a Canal 14, aunque tenemos a Radio Santa Clara, aunque tenemos medios de comunicación, la sociedad todavía, sancarleña, ha sido muy conservadora en relación a los derechos humanos. Yo diría que también doble moralidad, porque al mismo tiempo San Carlos es el cantón donde hay más uniones impropias a nivel de país, ¿verdad? Y embarazos en adolescentes de 11 y 12 años, basta con ir al hospital de San Carlos y ver el montón de chiquitas que salen embarazadas. Entonces, a nivel de periodismo de comunicación, me gustaría que se referiera al tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. San Carlos es un ejemplo y es muy particular en muchas cosas. Es uno de los cantones con más posibilidades de desarrollo. Es impresionante el crecimiento de esta región. Yo viví aquí de niña, de los 10 años a los 16 años, en el periodo más importante de la vida de cualquier persona que pasa de la niñez a la adolescencia. Recuerdo perfectamente el San Carlos de aquel tiempo, hace más de 30 años ya, y realmente hoy no lo conocía. Ayer, pasé por diferentes sitios en Ciudad de Quesada, no lo conocía, ni siquiera encontré la vía para ir al Liceo San Carlos. Lo que significa que este crecimiento es realmente ejemplar para el resto del país. Es uno de los cantones donde efectivamente se han desarrollado más medios de comunicación regional, muy loable, pero también donde hay más retos, porque es un cantón que crece a una velocidad a la que hay que seguirle el ritmo. La posibilidad de multimedios es una opción que creo que no se ha explotado suficiente en San Carlos y que es una manera de entrar a ciertas comunidades y discutir ciertos temas como los que el señor que acaba de intervenir ponía sobre la mesa, que son temas muy álgidos en los cuales creo que se debe crear todo un diálogo y un análisis a través de los medios de comunicación. Históricamente, en Costa Rica, en el siglo XIX, a partir de 1833, que nace el primer periódico nacional, el primer periódico que se distribuye en la Costa Rica de ese momento, que era el Valle del Huarco y San José, en realidad se convierte desde el inicio en un sitio de debate de ideas. Y eso fue lo que caracterizó la prensa en Costa Rica, por lo menos hasta 1850. Eso es muy interesante porque significa que si se hizo entonces, en una coyuntura muy particular de definición, se vuelve a ver en otros periodos de la historia de la prensa en Costa Rica, como los medios de comunicación en la década del 70 del siglo XIX, por ejemplo, o en la década del 40 del siglo XX, hay periódicos donde el diálogo y las diferencias se ventilan en esos términos. No siempre en los mejores términos, por supuesto, pero se ventila. Lo que quiero decir es que significa que en los periódicos regionales que aquí hay, también podrían abrirse espacios de debate público, de ideas, como una posibilidad de acción. No sé si había alguna… Ah, allá hay una… Ah, bueno. Gracias, buenos días. Buenos días. Doña Patricia, yo quisiera que tal vez usted como que diferenciara un poco o mejor lo que es regional y lo que es local, porque la vivencia de nosotros acá es que la mayoría de medios son locales que tienen un abordaje marginal del resto de la región, pero en San Carlos somos muy dados a asumirnos como la región y verla desde el centro. O sea, reproducimos lo que se da, digamos, desde San José hacia el resto del país, que se ve que lo nacional es lo que sucede en San José, pues acá hacemos lo mismo. Lo regional es lo que pasa en San Carlos. Entonces, los medios acá realmente no son regionales. Tímidamente hay algunas propuestas digitales que están tratando de ser realmente regionales, pero la mayoría de los medios han sido locales, que hacen un abordaje marginal de la región. Y entre las sugerencias que usted hacía está lo de la identidad regional, que casi no existe. Es una cuestión muy… como un hilito muy fino ahí que medio existe, pero realmente no es. Entonces, yo creo que sería muy importante ahondar en este tema de la identidad regional desde los medios, porque ha sido una cosa como muy débil. Una pregunta realmente interesante y es todo un reto. La diferencia entre lo local y lo regional es muy tenue. Lo regional se está definiendo y por lo menos los estudiosos así lo hacen y un poco fue lo que traté de explicar. Tiene que ver más, no con la cuestión geográfica, lo local es más geográfico. Lo regional es no solo lo geográfico, sino la identidad cultural. Independientemente de dónde te ubiques o dónde vivas, te sentís identificada con la zona o con la región, más bien. Entonces, partiendo de esa base, ¿cómo construir identidades? Las identidades no se construyen de la noche a la mañana y es quizá de las cosas más dinámicas que hay, porque es muy cambiante. Entonces, las construcciones de identidades o las construcciones identitarias creo que son procesos que deben ser eternos, o sea, que no pueden acabar, porque en el momento en que acaban hay una ruptura con la construcción de identidades y que cambian y mueven y se modifican, etc. Y quizá los medios de comunicación regionales son los espacios, perdón, es que ya la voz está dejando de existir, los espacios regionales, perdón, los medios regionales son quizá los mejores espacios para la manutención y construcción de esas identidades. Muchísimas gracias, doctora. Agradecemos a la doctora Vega y además por ese esfuerzo que está haciendo para estar aquí el día de hoy con nosotros. De verdad, otro aplauso, bien se lo merezco. Y de parte de la comisión, le vamos a hacer entrega de un reconocimiento. Muchísimas gracias. Le regalo su tecito. Gracias. Gracias.